Conciencia, 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 ya, 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 la contrainteligencia, chocolate de la ciencia, con Kiki Bro y directamente manicomio record. Palo, ala, ya un flow, un music. Conciencia, conciencia, conciencia. Hoy vengo a hablar con mi público, vengo a explicarle lo que pasó Y que le vamos a hacer lo único que queda hecha pa'lante Tenemos chocato, sabes desplazarse El problema no es cláuselo, si no le va a hacer Todos los días yo le pido a Dios que no me falte pa' tampoco más de agua No confío en mi consorte, yo no tengo amigos, yo confío en mi hermanita No confío en la purita, yo en el puro, por ello doy yo si te lo aseguro Nunca me dejan solo en un apuro, nunca yo los traiciono solo Es uno contra diez, son diez contra uno, pero como yo no hay lloros Pero como yo ninguno Es uno contra diez, uno contra diez, pero como yo ninguno Uno contra diez Y diez contra uno, vamos a orar Hoy vengo a hablar con mi público, vengo a explicarle lo que pasó Y que le vamos a hacer lo único que queda hecha pa'lante Tenemos chocato, sabes desplazarse El problema no es caerse, no, si no levantarse Nacen talentos en mi barrio, nacen temas Nacen diafragmas, nacen líricas, problemas Nacen los caos, nacen los atormentaos Nacen los delincuentes, chequen veles, connotaos Delen, delen al background, sin papeles, on the ground Al cabo está matado, y es liberado A la ley de caras, está a farraila El chocolate no te canta baila Es uno contra diez Son diez contra uno, pero como yo no hay lloros Pero como yo ninguno Uno contra diez Y diez contra uno Me da a los favores Yo quisiera que Dios me diera la oportunidad De escogerlos uno por uno Uno por uno Lírica, lírica, lírica No crebo en ninguno Lírica, lírica Con mi embarra Stafaremba Rasta Mimba Rasta Maraila Ya un flow music Music Usate, no soy fail Kiki Pro El problema no es caerse, no es sin Tate, tate 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 Gracias por ver el video.